Durante la votación de su investidura, el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, al frente de un grupo de guardias civiles, asalta el Congreso de los Diputados. Mientras tanto, el capitán general de Valencia, Jaime Milán del Bosch, saca los carros de combate a la calle. El intento de golpe de Estado es el fruto del malestar de una parte del ejército que no acepta la evolución democrática del país. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático. La rápida intervención del rey en contra del golpe supone el fracaso de los militares golpistas. Millones de personas se manifiestan en las calles a favor de la libertad. ¡Libertad! ¡Libertad! Nuestra decisión de vivir en democracia y nuestra voluntad de impedir que se reproduzcan hechos amenazadores para la libertad. ¡Gracias!